Venía arrendeando la yegua, traía la carga ladeada Iba sorteando los pasos en la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos y los tenían exhortados Les achacaban el robo de un hospital en Durango Amén de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta Y en la ribera del Conchos cantaba un M60 Tacareaba un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua y también mató al teniente El bruco no estaba manco, en el río se echó un clavado No llevaban esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Y los guachos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo, y luego esconden el nido Primero encuban el chi coe Gracias.